Queridos, muy buenas, yo soy Panzertight, hoy hablaremos del mantenimiento que tuvimos ayer en Brawl Stars. Grom sufrió un buff, y despedimos al buff más complejo por corregir en duelos. No sin antes mencionar que ya puedes hacerte miembro del canal, aquí abajo en la descripción está el enlace, o puedes darle click aquí abajito al botón para que te hagas miembro y seas parte de la gran armada Panzer. Además, no olvides suscribirte activando la campanita. Ayer ocurrió el primer mantenimiento del año al juego, y claro, no es para nada menos, ya que estos errores estaban perjudicando el juego y progreso de los jugadores. O sea, no era un buff que era muy difícil de resolver, ¿correcto? Pero vamos a explicar qué es lo que estaba ocurriendo y explicar los principales puntos de este mantenimiento. Y claro, como siempre y como están viendo ustedes, aquí Supercell anunciaba ayer que tendríamos este mantenimiento por si en algún momento que estabas jugando o a punto de entrar, pues tendrías dificultades, ¿de acuerdo? Como ahí adelantan, dice que se corrigió un error en duelo. Pero bien chicos, vamos a explicar punto por punto. El primer punto vendría a ser que las batallas amistosas en modo Liga Estelar ya no cuentan en las estadísticas de victorias de 3 contra 3, ¿de acuerdo? En el perfil obviamente. Y claro, muchos jugadores estaban acumulando victorias con los amistosos de la Liga Estelar, de 3 versus 3. Mucha gente estaba jugando solo amistosos, ¿eh? Sin embargo, esto ya no contará más como victorias de 3 versus 3. Es decir, si tú por ejemplo llevabas 20.000 victorias en 3 versus 3, y de ahí unas 2.000 victorias eran por partidas amistosas. Probablemente en tu perfil te rebajen esa cantidad de victorias de 3 versus 3. Y creo que es un mantenimiento muy interesante, ya que mucha gente estaba abusando de esto. Recordando que días anteriores, ellos mismos anunciaron que esto contaría como victorias en 3 versus 3. Y bueno, probablemente esto tiene mucho sentido para algunos, y no para aquellos que estuvieron acumulando victorias amistosas gracias a ese modo de juego de Liga Estelar. Y ahora, ahí tenemos otro mantenimiento a Grom, porque ahora Grom tiene su primer buff, ¿eh? Pero, ¿qué está pasando? Pues ahora el super de Grom, ahora carga un 1% adicional. Esto evitará, chicos, situaciones en las que el super estaba a un pixel lejos de ser cargado, ¿eh? O sea, desde el momento que la super de Grom estaba a punto de ser cargado, faltando un 1%, había un pequeño pixel de distancia para ser cargado. Y es exactamente que por culpa de ese pixel, Grom necesita de un tiro más para cargar su super. Entonces, no tiene mucho sentido esperar tanto para preparar su super. Y Supercell felizmente que vio esto y lo corrigió. Y ahora, la super de Grom cargará 1% más rápido, ¿eh? Incluso vi que muchos jugadores estuvieron hablando de eso. Y claro, era un problema muy importante, ¿eh? Quizás por ahí dirán, gracias Supercell por bufear a Grom. Y no, chicos, solo fue para corregir un error de píxeles, ¿eh? ¿Te imaginas que tardes tanto en cargar la super de Grom y todo para que el problema esté en el pixel? Imagínate en el momento que hubieras estado durante una partida y no termina de cargar tu super, ¿eh? Pero bueno, eso ya fue corregido y ya no va a faltar más ese pixel. Ahora, el otro punto que estaba causando algunos problemas ahí. Y esto generaba algunas dudas y preocupación. Preocupación, no solo en uno, ¿eh? Sino en muchos jugadores, porque incluso por baneos a sus cuentas, ¿eh? Pero, ¿qué se corrigió? Pues, se solucionó un error en duelos en el que se podía enfrentar a bots en rangos sumamente altos. O sea, ¿qué estaba pasando? Pues, un jugador entraba a duelos, ¿correcto? Con 2 o un brawler a nivel bajo. Y ahí mismo elegía a un brawler alto en copas. Y claro, esa partida prácticamente, chicos, la jugaba contra los bots, ¿eh? Y por obvias razones, lograban ganar y acumular trofeos empleando esa modalidad. Incluso este error estaba siendo muy utilizado, ¿eh? Re-contra explotado por la comunidad norteamericana y europea. Pero bueno, ahora, si tú estabas abusando de eso... A ver, en realidad, no sé si conseguirán tener un ban, ¿de acuerdo? Pero igual, chicos, tengan mucho cuidado. Porque si ustedes están utilizando algún mecanismo o error para beneficiar su cuenta. No están practicando, entonces, chicos, el juego limpio. Que es algo que Supercell predica, ¿eh? Por más que no estés jugando contra otra persona. Porque ahí estás jugando contra bots. Ustedes, igual, están aumentando sus trofeos de forma indebida. De una forma injusta, ¿de acuerdo? Pero, felizmente, Supercell ya corrigió esto. Para que ni por curiosidad muchos jugadores lo intenten. Recientemente, hubo demasiados jugadores preguntando. Si habrá baneos o no. Preguntando, ¿qué es lo que estaba pasando? Porque podría, de cierta forma, obstruir el desempeño de ciertos jugadores. Que estuvieron jugando limpiamente, ¿eh? ¿Y por qué digo esto, chicos? Por ejemplo, tú deseas dejar a tu club con demasiados trofeos. Y ahí, en ese club, había jugadores que estaban utilizando brawlers con niveles muy bajos para acumular muchos trofeos por las victorias que obtengan. Entonces, muchos miembros u otros clubes se preguntaban cómo era posible que consigan tantos trofeos y que incluso los pase. Entonces, todo nuevo modo, chicos, del juego que Supercell lanza, la gente encuentra e intenta aprovechar o sacar el máximo potencial de ese bug para beneficiarse, ¿eh? Entonces, es por eso que Supercell lanza este mantenimiento urgentemente, chicos. Y yo sé que tú dirás, Panzer, ¿un mantenimiento más? Y claro, es complicado, ya que hace unas semanas tuvimos muchos y seguidos, ¿eh? Pero míralo por el lado positivo. Ellos están corrigiendo ese error. Porque si fuera un mantenimiento para empeorar el juego, no tendría sentido, ¿verdad? Pero me gustaría saber qué opinas de este primer mantenimiento del año, ¿eh? Claro, este mantenimiento no es para descargar nuevo contenido, ¿de acuerdo? Sino para arreglar ciertos errores. Incluso recientemente tuvimos un mantenimiento para mejorar el FPS. Y fue uno de los mayores mantenimientos de la historia, ¿eh? Incluso en uno de mis videos estuvimos hablando de eso. Donde muchos jugadores entraban a la tienda y estaba todo trabado, ¿eh? Madre mía. O sea, estaba con algunos problemas, ¿de acuerdo? Además, con el Super de Grom, por ejemplo, ¿quién iba a notar ese problema en la Super de Grom, chicos? Nadie, ¿verdad? ¿O crees que un usuario le diría a Supercell que faltaba un pixel ahí? Madre mía. Y ojo, ¿eh? Incluso ellos mismos ahora se encuentran de vacaciones. Así que tenemos que considerar eso. Sin embargo, a pesar de ello, chicos, continúan mandando mantenimientos al juego. Y bueno, gente. Lo importante es que ya no vamos a tener esos bugs, ¿de acuerdo? Y para aquellos jugadores ya no podrán conseguir, chicos. O seguir alcanzando esos trofeos en duelos en donde jugaban con bots, ¿eh? Pero me gustaría saber qué opinas acerca de todo eso que está ocurriendo. No olvides dejar tu passer like y suscribirte. Y ya nos estamos viendo en un próximo video. Bye, bye. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!